¿Sabía que el estado de Utah ha felicitado que los profesionales extranjeros obtengan una licencia y trabajan en los Estados Unidos? La ley SB35 del estado de Utah permite que nueve departamentos estatales expiden licencias a profesionales extranjeros que puedan demostrar que tienen las habilidades y la experiencia necesarias para realizar trabajos en Utah. Y para las profesiones con portabilidad de licencia entre estados, la ley incluso abre un puerta a profesionales que viven afuera de Utah. Para calificar, los solicitantes extranjeros deben demostrar que están presentes legalmente en los Estados Unidos y portar una licencia extranjera equivalente en una de la larga lista de profesiones elegibles. Puedes verificar si su profesión está incluida aquí. Esta es una gran noticia para muchos profesionales extranjeros, pero tenga en cuenta. Una licencia profesional no es lo mismo que un permiso de trabajo. Los solicitantes de una licencia profesional en Utah aún deben obtener una visa estadounidense que viene con un permiso de trabajo. Soy Joseph Bovino, abogado de inmigración y negocios de los Estados Unidos. Utilicé el ASI en mi bibliografía para programar una consulta. Si es un profesional extranjero interesado en vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Y sígueme para más.